Bueno y justamente lo que decía Francisco, Dalia y Julio es correcto, porque según pronóstico las lluvias continuarán, así que hay que tomar todas las precauciones del caso. Aquí le hemos dado alguna información. La meseta central que incluye la ciudad capital amaneció con lloviznas y lluvias de carácter intermitente la mañana de hoy. Esto es asociado a un sistema de alta presión que tiende a intensificarse a partir del día jueves, por lo que tenemos que tener mucha precaución por los vientos que pueden incrementarse hacia el día jueves y fin de semana. Hemos amanecido en la ciudad capital a una temperatura mínima de 13 grados centígrados, el altiplano occidental con temperaturas de 3 a 5 grados y hemos registrado lluvias en lo que es la franja transversal del norte y Caribe del país. Bueno, recordemos que es normal en este tiempo que no llueva en el departamento de PT, en franja transversal del norte y Caribe del país, asociado al acercamiento de frentes fríos. Sin embargo, en la meseta central que incluye la ciudad capital, cuando tenemos entrada de humedad del Caribe, como el día de hoy, se presentan algunas lloviznas que tienden a disminuir en el transcurso del día y nuevamente al final de tarde pueden presentarse.